Sabemos que durante el mes de junio y julio se nos acerca nuestra temporada de fiestas. El comando del departamento ha hecho un despliegue hace aproximadamente 20 días donde hemos analizado los antecedentes que hemos tenido y queremos tener unas mejores fiestas. Basado en eso, el departamento logró la consecución de más de 700 unidades adicionales desde el nivel central que estarán llegando a partir del día de hoy. Ejemplo, van a llegar 25 carabineros montados para trabajar el tema a partir de esta tarde, el tema de la Vigeato, municipios como El Huamo, como Coyayma, como Natagaima y como Purificación. Y ya a partir de mañana empezarán a llegar 150 hombres que estarán desplegados en una actividad preventiva antes de las fiestas para generar esos espacios de seguridad y tranquilidad. Tenemos un apoyo de más de 223 hombres de las diferentes direcciones del nivel central. Tenemos más de 300 hombres que vienen de la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada que empezarán a llegar a partir de esta noche y serán desplegados en los diferentes municipios. Tenemos dos lanchas a motor que serán ubicadas sobre el río Magdalena, en los municipios donde tenemos fiestas. Tenemos tres drones que articularán toda la actividad en los diferentes puntos. Tenemos dos buses interactivos que serán dispuestos en municipios como Carnes de Apicalá, Melgar, Huamo, Espinal. Tenemos tres helicópteros que estarán dispuestos en días primarias para lo que es el plan Éxodo, el plan Retorno y un helicóptero nocturno que brindará el apoyo aéreo y el control en los diferentes eventos que se presentan en estos municipios. El departamento de policía de Tolima hizo una reingeniería, especialmente en la parte administrativa, para en estos tres puentes festivos apoyar con su propio personal más de 250 hombres que estaban en diferentes unidades administrativas, en procesos administrativos, que saldrán a apoyar estas festividades y trasladaremos el comando del departamento a estos municipios para atender directamente las necesidades, tanto de residentes como de turistas.